El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y los obispos auxiliares, Juan Antonio Martínez Camino, José Cobo, Santos Montoya y Jesús Vidal, participan esta semana en la Asamblea Plenaria número 112 que celebra la Conferencia Episcopal. Una plenaria en la que los obispos han elegido como nuevo secretario general para los próximos cinco años a Monseñor Luis Javier Arguello García, obispo auxiliar de Valladolid. La sesión de apertura se celebró el lunes y en ella intervinieron el nuncio en España, Monseñor Renzo Fratini y el presidente de la conferencia, el cardenal Ricardo Blázquez, que en su discurso destacó el reciente sínodo sobre los jóvenes y las vocaciones y pidió que no se quede en un mero evento, sino que sea un verdadero proceso que se ponga en marcha. También recordó al recién canonizado Pablo VI y su aportación a la transición española. Habló además de los casos de abusos y subrayó que la Iglesia tiene el firme compromiso de erradicarlos. Los pecados, que en ocasiones son también delitos, deben ser reconocidos humildemente ante Dios y sin pretextos ante los hombres. No se deben encubrir los abusos ni darles una respuesta equivocada. Nos acogemos todos a la misericordia inmensa y eterna de Dios. El pecado, además de poseer una dimensión individual, hiera a la Iglesia y causa daño a otras personas. La Iglesia reconoce abiertamente los abusos de diversa índole y tiene la firme decisión de erradicarlos. También agradece la dedicación paciente de tantos cristianos, ministros consagrados y laicos. No es legítimo abrigar sospechas sin fundamento.